Los Cabos, en la península de Baja California, es el puente de unión entre el Océano Pacífico y el Mar de Cortés. Uno de sus lugares más sincónicos es el Marquís Los Cabos Resort and Spa. Disfrutar de sus instalaciones y gastronomía nos transporta a un mundo de elegancia y naturaleza inmaculada, en el que se mezclan el lujo con la exótica belleza de la rocosa playa de Los Cabos. La tierra casi desértica se empapa con la brisa fresca que llega desde el Mar de Cortés, convirtiendo el lugar en un oasis de clubs nocturnos, bares y restaurantes. La decoración contemporánea se une con la belleza salvaje del paisaje, logrando que la comodidad y la arena converjan en un atinado equilibrio de infinita paz y quietud, todo bajo el cielo estrellado de Los Cabos. Información e imágenes de Debbie Bear.